Es que cada país tiene sus condiciones. Es muy difícil comparar o trasladar experiencias, pero hay ciertas claves que tenemos en común. Tommy, a ver, hay muchas preguntas, muchas dudas. Recién se generó un lindo debate de las situaciones que se atraviesan acá en la Argentina, específicamente en el distrito de Torkins, y vos contabas las experiencias que hay en el norte europeo. ¿Por dónde se arranca con todo esto? Porque uno piensa en nuestro país que muchas veces en los intentos se fracasa, digo, acá se arranca, y te pregunto, ¿es una cuestión cultural por la cual hay que comenzar para iniciarse con estos temas? Sí, con el individuo. De temprana edad, pero también por el individuo, siempre buscar la solución donde ellos tienen un beneficio propio, muy importante, porque hacer la cosa por amor al arte no resulta. Tienes que tener un propio beneficio ahí de actuar. ¿Cómo se puede impactar en la sociedad para entender esto, de que realmente uno puede aportar lo suyo para generar un medio ambiente más saludable y a su vez también aprovechar esas energías renovables para beneficio propio? Bueno, primero hay que formar lo que se llama la norma social, que solamente uno no hace, sino hay un tema que todos compartan, que hay una solución, un beneficio propio, usar energías renovables. Y por placa solar, por ejemplo, es muy bien, pero también a la vez hay que pensar en la eficiencia energética y ocupar bien la energía que están armando. Es necesario la educación en esto, es clave, fundamental, ¿no? Y esto creo que no hay que perder tiempo desde los más chiquititos a los más grandes. Sí, hay que siempre pensar a los chiquititos, ¿cómo yo puedo lograr todo lo que quiero con lo mínimo de esfuerzo? Así estamos pensando nosotros siempre, el ser humano. Entonces hay que pensar, bueno, ¿cómo yo consigue todo con lo mínimo de energía posible? Entonces el pensamiento ya está de nacimiento, pero hay que pensarlo, trasladarlo en la forma energética. Acá hoy decíamos y hablamos con Gonzalo Iparraguirre, se comienza desde una acción individual pensando después en un objetivo y un proyecto colectivo. Sí, bueno, si existe el beneficio propio, obviamente que va a resultar en algo de muy beneficio para el cambio climático, pero que no sea el primer objetivo, sino el primer objetivo es cambiar los hábitos de cada uno de nosotros. ¿Cómo ves, Tommy, el distrito de Torkins en ese aspecto? ¿Qué es lo que has podido hablar con el intendente o con gente del gabinete en cuanto a lo que tiene que ver con las tareas que se han hecho, esos pasitos que se han hecho en lo que es energía renovable? Bueno, lo poco que hemos conversado por el momento es, por ejemplo, ocupar el biomasa generado por la mantención de los parques para calderas y cosas así, y también el uso de geotermia puede ser una opción en caso de que haya una demanda grande de agua caliente, por ejemplo. Hoy se ha mencionado el tema cooperativas eléctricas. Sabemos que es fundamental el rol que cumplen en cada localidad, ¿no? Y esto de la energía, de cómo generarla, de cómo comprometerse, el trabajo asociativo, ¿no? Para poder desarrollarse en ese sentido, ¿qué se puede comentar? ¿Qué se puede aconsejar en ese sentido? No, la cooperación es fundamental entre vecinos, entre municipios, empresas y organizaciones. La cooperación. Y, como siempre, buscar el beneficio propio, y ahí se arranca no solamente a solucionar el problema de energía eléctrica, sino otros desafíos como el residuos sólidos y el consumo de agua y varios factores que pueden lograr muchísimo por cooperación. ¿Cómo ves, de lo poquito que conoces, tal vez, desde Torkin? Porque, bueno, nos llama ya la atención el hecho de que una persona con tu trayectoria internacional haya elegido estar en Torkin. Digo, ¿por qué lo has elegido? Bueno, es una cooperación entre la Eco Comunas de Suecia y la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático. Y esa es la segunda gira que estoy haciendo en Argentina, compartiendo mis experiencias y algunos ejemplos de Suecia. ¿Qué te parece esta región, esta zona? Tiene de todo para ser una región sustentable. Tiene absolutamente de todo. ¿Qué es lo que ves? ¿En dónde lo ves? Lo veo en el espacio que tiene, que tiene un poco de población, tenía mucho sol, tenía el viento, tenía el todo para producir energía renovable. Bueno, los parques eólicos, ¿qué mitad tienes en relación a ese tema? Bueno, parque eólico, si hay espacio, es la solución perfecta. Donde yo vivo, donde cerca las ciudades y hay muchísimo turismo, ahí provoca conflictos. Entonces hay que... Pero aquí no veo ningún problema. Acá hay que buscar, digamos, el intermedio, ¿no? Esto de evitar el impacto en el ambiente, pero por otro lado buscar los beneficios sobre tanta, por ejemplo, basura que se va generando. Bueno, el error que estamos haciendo el ser humano siempre es, siempre buscamos producir más y no estamos pensando en consumir menos. Y eso tenemos que cambiar. Ese va a ser el primer paso y luego buscamos alternativas más sustentables. Hoy comentabas durante tu charla y tu exposición, en un momento donde uno en el 95% de las veces toma decisiones prácticamente sin pensar y en ese 5% es donde nosotros tendríamos que hacer hincapié para empezar a corregir un montón de cosas, ¿no? Sí, obviamente. Ahí está la planeación. Pero luego tiene que ser automático lo que hacen tú en tu cadarilla, donde deja tu botella de PET, donde hace con tus recibos. Tiene que ser automático y fácil. No puede ser complicado que requiera razonamiento. Ahí llegan los problemas que no resultan. Esto evidentemente lo dijiste vos, Tommy, y se ha dicho en la charla. Esto es un compromiso de todos. Esto queda muy claro en ese sentido, ¿no? Sí. Y depende de nosotros, de cada individuo, qué futuro queremos dar a las futuras generaciones. Y queda muchísimo para hacer todavía. Sí, queda mucho, porque ha sido abundante con agua, abundante con energía, pero el castillo fósil ahora está provocando problemas. Y tenemos que solucionarlo ya. El tema energía, vos decías, bueno, el tema fósiles se termina en cualquier momento. La generación de energía es clave. Estamos hablando de ese tema, que hoy por hoy es, creo que es, digamos, la columna vertebral de lo que es el desarrollo, ¿no? Sí. Y lo más importante por el momento, porque lo que está provocando el nivel mundial es que sube la concentración de carbondióxido en el mar, que sube las temperaturas y provoca los huracanes que están destruyendo países enteros, como Filipinas, como los Carribe, y obviamente devastador. Va a tomar años, décadas de recuperarse. Y hay que pensar que si no funciona el sistema, ya va a provocar problemas para el resto del mundo. Y tenemos que tomar la responsabilidad de cada uno de hacer algo. Y hay que pensar que si no funciona el sistema, ya va a provocar problemas para el mundo.